Salakita Urana, Subini, Nonguibola Ausoliakina, Nanogundonomo, Veikemuni Mola Kikarrona, Kamomaroroia, Eberingauna Salun, Salun, Nimbola, Niti, Komarra, Veikemuni E Rambinitu, Navei, Matagali, Rosi Ia veliao, Aundomoni, Kemuni Meridabai, Nume, Yau, Nambula, Lewa Nikusamani, Nini, Ako, Osonga, Eke Mode, Sammode, Salakimode, Bakadua Salun, Salun, Nimbola, Niti, Komarra, Eberingauna Auna, Marororoia, Auna, Karrona, Eberingauna Di Komarra, Eberingauna, Deikemuni E Rambinitu, Navei, Matagali, Rosi Ia veliao, Aundomoni, Kemuni Meridabai, Nume, Yau, Nambula, Lewa Nikusamani, Dini, Ako, Osonga, Eke Muzica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!